Continuamos con más de Entre Nubes y Fuego de Show. Gracias por estar en sintonía con nosotros y con mi amigo Irving Alberti. Qué lindo ha sido conversar contigo. Ay, gracias, mamá, gracias. Pero, te tengo una preguntita. Pero tenemos juntos pendientes. Sí, cuando tú quieras. Es que uno siempre dice, sí, tenemos juntos y no preguntamos. Pero llámeme que yo arranco. Sí, es verdad, es verdad. Irving, ¿cómo está tu crédito? Bien. Bien, ni, ni, o sea, yo tengo justo lo que necesito. Ni más ni menos. O sea, papá, Dios sabe que no me puede bajar porque que somos mucha gente en la casa. Cada uno estudiando en sitios diferentes. O sea, es mucho, pero yo trabajo mucho. Pero tampoco es que me dé más de ahí y que me sobre un viaje cuarto. No, 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 no. Es necesario. No me deje cuarto para que mis hijos pelen después de que yo me muera. Déjame así. Pero en el banco tú tienes buen crédito. Tú puedes pedir un préstamo que te lo da. Tenemos el contacto que aunque tenga mal crédito yo siempre encuentro a alguien que mete mano. Tú me hablaste de los amigos, que tienes muy buenos amigos. Sí, claro. Entonces yo quiero que hagamos una dinámica. Ajá. Vamos a llamar a un amigo tuyo, un hermano, el que tú quieras, un hermano tuyo. Yo me voy a hacer pasar por una voz del banco y yo le voy a decir a esa persona que tú lo pusiste como garante de un préstamo. Entonces yo le voy a empezar a preguntar una serie de cosas, vamos a descubrirlo. Vamos a ver a quién tú eliges. Y tú, vamos a ver. Y cuáles, espérate, porque ahora tengo yo que busco un amigo que esté parado. Y si llamamos a uno que esté roto ahora y diga, no, no me meten en eso. Vamos a llamar, vamos a llamar. Y esa es lo que me van a tener que dar el número. A mí es que me han llamado a veces para muebles y cosas. ¿Para muebles? Sí, para muebles. Dice, mire, usted está de garante. Digo, dale para allá. Si se guaya lo pagamos. ¿Piensa en alguien? Diagne, pero yo no sé. Pero saca el teléfono y empieza a mirar. ¿Pero un pana del medio? No, 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 no tiene que ser del medio. Alguien que tú tengas confianza va a ponerle garante. Ay, mi madre. Deja ver. Tú me la has puesto fuerte, ¿oíste? Yo no tengo amigos con muchos cuartos, ¿no? Bueno, vas a tener que llamar a alguien. Y lo de muchos cuartos tengo que tenerlo guillado aquí. Vamos a ver, yo lo voy a llamar. Déjame ver, déjame ver este jebo. Sí, pero no lo llames tú. Yo lo voy a llamar en mi teléfono. No, no, dale ahí, dale ahí. Dime. Espérate, míralo ahí el teléfono. Ah, espérate. Ah, bueno, míralo ahí. Llámalo ahí, que acabamos de hacer un trabajo juntos. A ver lo que dice. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Sí, arrancé, dale, arrancé ahí, que acabamos de hacer un chuchón juntos y nos fue muy bien. Bien, vamos a ver lo que dice. Tenemos el problema que dijo Domingo Bautista. Oye, diga Bermuda. Sí, buenas. Laira López le asiste, le llamamos el Blanco Popular. ¿Me comunico con Francis Peralta? Sí, señor Peralta. Mire, estamos trabajando un préstamo del señor Irving Alberti. Y él lo puso a usted. Que estamos preparando un préstamo de Irving Alberti. Y el señor lo puso como garante. ¿A mí? Sí, sí, sí. ¿Usted se hace a Esperalta? ¿No? Sí. Ok. ¿Usted tenía conocimiento de esto? En verdad, no. Pero, ¿tiene alguna objeción? Porque necesitamos confirmar esta información. Ah, ok. Ahora un préstamo del señor Irving Alberti, ¿me diga? Sí, señor. Le hablamos al Blanco Popular. Ah, ok. ¿Yo le puedo llamar para atrás en este mismo número? Sí, 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 claro. Su nombre es Espíritu, me pide. Laira López, señor. Le asiste. Laira López. Lo que necesitamos confirmar es que usted no tenga inconveniente. Y necesito su número de cédula, señor. Sí, pero déjeme confirmar y conversar con él, por favor, porque de verdad que no tenía conocimiento. Ah, ok. Yo me voy a comunicar con el señor Alberti, entonces le daré la información que usted me acaba de comunicar, señor. Ah, ok. La ira López le asistió. Muchas gracias. Sí, buen día. Él te va a llamar. Él te va a llamar. Claro, él va a llamar de una vez. Mano, ¿en qué hay de cierto? Tú tienes que decirle que sí, que soy así loco, eso es una cosa. Mira. Él me va a llamar de una vez. ¿Tú crees? Claro que sí. Mira, pero como que caguillo francés ahí. Ay, mi amor, porque no es un cachú. Yo soy el primero que a mí me llama, espérate. ¿Te ha llamado así de qué? Sí, además. ¿De banco? Sí, como quiera, yo tengo que preguntar, porque ahora los hackers están, que si tú le dices que sí, es una casa que te quitan. Yo le di a Klee una vez un mail que me mandaron y le mandé hasta el site del calzoncillo que yo tenía. Mentira, te han hackeado. Sí, ¿tú no te acuerdas una vez que me hackearon? Me hackearon Instagram, mail, Twitter, todo me lo hackearon. Me mandaron un mail rarísimo. Dele aquí y cuando yo le di a Klee. Caíste. Se fue todo hasta la luz, se fue en mi casa. Y dije, ya, ¿y cómo fue que me hackearon esta gente? Irving, hablando de préstamos, de dinero, ¿recuerdas? Vamos a esperar ahí que el tipo me llame, a ver. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que has vivido económicamente hablando? Que tuviste concha de que tragártelo y tirar para adelante. Men, yo no sé. Te lo juro que no me acuerdo, porque yo como que nunca le he dado como tanta mente a eso. Siempre como que, yo no le tengo miedo al dinero. O sea, mis miedos son otras cosas, pero el dinero yo nunca, he estado rotísimo. Pero como que no le doy mente a eso, como que no, eso no me estresa. Yo te siento que tú estás sólido. Siempre creo. No, no sólido, pero estoy feliz. O sea, no tengo que salir huyendo, cualquier cosa que se presente. Mis hijos también, si mis hijos también, eso es todo para mí. Y yo no recuerdo, yo, claro, yo tenía un carro que desde que yo me ponía un saco se dañaba. O sea, desde que a mí me invitaban para un sitio, el carro cuando yo prendía nada más cogía una esquina para atrás empujarlo. Se me dañaba todos los días porque yo iba a hacer nada y me entasiaba. Tirar para adelante. Sí, burro. Eso me acuerda una anécdota que me hizo Joel, que compró un carro y saliendo del dealer, no habían pasado ni media hora y chocó el carro. Ay, yo tengo un amigo así mismo que le dio sin seguro. Y lo debía enterito. Lo debía enterito. María Santísima. Yo choqué una guagua una vez y entonces me le iban de que el dueño del seguro era amigo mío y me dijo de que, bueno, pues, yo te la voy a liquidar. Y yo le dije, no, mi amor, porque si me la liquida, tengo que buscar para sacar otra. No hay. Arréglamela como tú puedes. Y me la metió en un taller. Pero nueva una guagua de tres meses. Que duro, ¿eh? Yo sé que tú estás en una etapa diferente de tu vida. Tienes un matrimonio hermoso con Isabel Aracena. Que al principio mucha gente cuestionó, que no entendió, que no entiendo por qué. Ah, porque es que la gente asume de una vez. La gente asume full lo que le da la gana. La gente cree que vive en tu casa. La gente cree que sabe lo que a ti te pasa. La gente habla del divorcio, pero la gente no sabe que muchas veces cuando llega el momento del divorcio, tú tienes dos años en una terapia de pareja. Y cuidado, y a veces la misma psiquiatra te dice, hey, ya suelten eso, que no hay forma de caminar. La gente nada más asume que el tipo era mujeriego, que el tipo se divorció por eso, que lo encontraron. Y la gente te habla con una seguridad, pero como tú no te imaginas, como que ellos estaban ahí. Pero como a mí eso no me importa para nada. ¿Qué significa Isabel en tu vida? Mi calma, mi estabilidad, mi tranquilidad, mi armonía, el yo saber que quiero salir del trabajo, que antes el trabajo me llenaba. Antes yo era casi trabajador, o sea, yo siempre quería hacer algo. ¿O a caoli? Sí, ya no, ya ahora yo estoy en un trabajo y lo que quiero es salir para ir a mi casa. Isabel representa la combinación perfecta entre amor y armonía, que eso es súper difícil. ¡Wow! ¡Qué bello! Súper difícil, eso es muy difícil. Te voy a hacer una pregunta. ¿Puede un hombre ser verdaderamente fiel? Si asume que tiene que cuidarse, sí. Si se lo cree, no. Tradúceme eso. Bueno, que si yo me creo que soy 100% fiel y que esa es mi naturaleza y mi esencia, voy a fallar en algún momento. Porque como yo soy fiel, voy a andar con una amiga tuya que tú me presentaste. Ven, yo te llevo allí confiando en que yo soy el más fiel y en algún momento el diablo va a venir y me va a tentar. Entonces, si tú te reconoces que es una decisión, tú vas a evitar momentos. Las tentaciones. Hay sitio donde yo no estoy y hay sitio donde yo le digo Isabel, no, no me dejes solo para allá, para allá van muchas mujeres, no, me dejes solo para allá. O sea que tú solo dices a sí mismo. Claro, yo no estoy de alta, yo estoy en rehabilitación, a mí no me han dado de alta. No, para allá van muchas mujeres. Mira, ay Irving, que se me quedó el carro. ¿Tú me puedes dar una bola? Un maquinón. Dos de la mañana y todo el mundo bebiendo. No. Y que está lloviendo. Digo, no, vamos a pedir un Uber y yo te voy a acompañar hasta que el Uber te venga a buscar. Entonces tú te vas y yo voy hasta aquí, tú ves. O si no llamo Isabel y dice, a ver, ven que tengo que dar una bola y no me quiero ir solo. Si tú reconoces que es una decisión, es más difícil que lo sea, que seas infiel. Pero si tú caminas la vida, entendí, hasta las mujeres también. Hay cosas que las mujeres deben evitar. Ay, siempre va a haber un jefe que está bueno, siempre va a haber un compañero que se ve bien, que te habla belleza. Siempre tú tienes que estar consciente que son decisiones que tú tomas. Y para esa decisión hay que hacer sacrificio. O sea, que tú estás clarísimo de eso, se lo dices a ella. Claro, de que mi naturaleza no es un cachorro. Hay lugares a los que tú definitivamente no vas. ¿Y evitas? Claro, porque yo me porto bien, pero no significa que yo no me pase una gente por al lado. Eres humano. Y me ponga tembloroso. No, yo me pongo tembloroso a veces. Cuando tú ves a mujeres así. Sí, no, hay partes de la mujer que provocan en mi debilidad. ¿Cómo cuáles? Bueno, tú el que me conoce sabe. No, pero yo no sé. Tú sabes. No, y el público tampoco sabe. Tú sabes, yo a la... No sé. Que lo diga. Que lo diga. Mira. Te lo voy a poner más fácil. La personalidad. No, eso se la pueden quitar. Las caderas, nalgas. O sea, los senos se los pueden quitar a las mujeres. No te importa. Quítenle eso, no me importa para nada. Pero si no tiene glúteos, nalguita, caderita. Se puede ir conmigo donde quiera. Si no tiene glúteos, se puede ir conmigo hasta el fin del mundo. Y somos amigos. Pero si trajo. Hay problema. Si viene con ese banquito atrás. Grande. Quítese del medio. No, digo, no, no, no. Espérate, espérate. No, no, no. Pero ven, llévame allí. Amiga, no la puedo llevar. No la puedo llevar. Oye, ¿te parece? Y a veces cuando se está bebiendo, yo tengo amigas también, que a veces yo le digo, ya vete. ¿Te pareces a alguien que yo amo mucho? Ay, esa es la debilidad. Ay, Jesús, tan lindo él. Ay, sí. Ay, sí. Lo voy a mirar. Yo tengo ese problema. No, no, ya hemos bebido mucho. Hasta aquí, hasta aquí. Sí, ya vete. Irving, vamos a una pausa y al regreso seguimos con más de Entre Nubes y Fuego. The Show. No te muevas. En breve más de Entre Nubes y Fuego, The Show. Ok, ok. Dime por qué lloras. Es que estoy preña. Y por qué te ahogas. Porque no sé cuál es el papá.